No, bueno, es que es mostrar, pero hubo un momento, no sé ahora, chicos, yo hace mucho que no, hace un par de meses que no hablamos, pero yo me copé con el hielo, porque me agarró como calorcito. Era la temperatura. Todos los días. Sí, tú, bien, ¿qué pensás vos? No, estamos bien, seguimos con una buena frecuencia. Decime, por favor, que bajaron, porque si no tengo hipogloss para los dos. No, no. No, que es mucho. No, bajó, bajó, igual sí bajó. Ahora, desde que... ¿No te gustó? Y bueno, sí, desde que arrancó toda la... Chicos, ¿sabes cosas? Acá estoy haciéndome un picnic acá. ¿Qué tenés ahí? Y yo me voy a hacer un gin tonic. Listo, esto es tranqui. Además te digo, viste, la convivencia, nosotros empezamos a convivir ahora. Sí. Claro, hace poquito. ¿Hace cuánto? Perdón, un mes y medio, poné de... Ordenémonos un poquito. Sí. Hace diez meses que estamos en pareja. Sí. ¿Los tres? Sí. Los dos, ustedes dos. Estamos conviviendo. Sí. Hace mes y medio, dos. Sí, en febrero empezamos a convivir. Perfecto. Vamos a ir al hueso, entonces. Señorita Molfese, usted es una mujer con mucha llegada, que la gente ama, y que hemos escuchado muchas veces que usted dijo, yo no voy a convivir, yo no... ¿Usted es esa del equipo que soy yo también, que decimos mucho cuando estamos solteros, hasta que nos enamoramos y nos metemos todo el discurso en el ojete? Perdón, la de lo mismo. Está bien. Una palabra griega. Mira. Ojeto. Fue literalmente un poco lo que me pasó. Yo creo que por herida, por sufrir, uno hace como una especie de caparazón y dice, yo nunca más vuelvo a estar en pareja, esto no es para mí, el amor no es para mí. De hecho, a los tres meses de salir, un día dije, hasta acá llegué, porque no es para mí esto. Un trimestre y listo. No, antes creo, ¿eh? Ah, dos meses, sí, dos meses. ¡Apa! Y estaba decidida a bajarme del barco porque ya me di cuenta de todas las consecuencias que trae estar en pareja. Porque voy a decir algo, estar solo es mucho más fácil porque no te espejás, te sentís que te llevas el mundo por delante. Viste, como que estar en pareja es aprendizaje puro. A los dos meses dije, lo voy a llamar a Gasti y le voy a decir, tomémonos un feca, yo hasta acá llegué. Mirá. Ay, pero cuando me atendió del otro lado, bueno. Te conquistó. Sí. Pero ahora habló la señorita, ¿qué habla el caballero? Caballero, ¿en qué situación lo encontró usted, sentimental y personalmente, el candelar de Molfese en ese viaje a Ushuaia que hicimos que ya vamos a hablar? Yo venía, la verdad que no estaba tampoco en plan de noviazgo, me había separado hacía muy poco tiempo, o sea, mes y medio, dos meses que me había separado nada, prácticamente. Entonces no iba con esa intención, pero nos vimos una vez, nos vimos dos, nos vimos tres, y dije, che, puede ser que acá haya algo que funcione, como que teníamos buena química, buen feeling, buen ida y vuelta, muchas cosas para charlar, muchas cosas en común. Sí. Bueno, pero a los dos meses, ahí está, tenemos la foto del momento. Ahí estoy yo, con Nico. Sí, es verdad. El del gorrito naranja. Yo el de verde allá. El de verde y azul. Estábamos los dos, nos odiábamos los dos en ese momento. Córranse y déjenme con esto. Mirá. Tenía cara que se iba a prender fuego ahí. Sí, ya el fuego estaba vaticinando el sexo diario, chicos. ¿Qué querés que te diga? Aparte, en ese viaje laburamos un montón y como estaba, viste, el que te gusta, yo estaba tipo, bueno, sí, grabemos todo. Ahora voy a contar de ese viaje, pero antes un chinchín, por favor. Los tres. Un placer. Un aplauso por este amor hermoso, hermoso. Pero, como decía antes, entre los dos juntan más o menos 10 millones de seguidores, por lo cual generan noticia constantemente. ¿Y entonces? Vamos a hacer el notidente de versión Cándibor Férez de Gastón Sofriti, que está auspiciado porque hay una nueva forma de decir te amo. Y te quiero pedir que a partir de hoy, cuando lo digas, uses una aceituna. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Arranqué con el gin tónic y esto sabe cómo termina, ¿no? Olvidate, estamos enfiestados los tres, más o menos. No, tuve una semana muy fuerte, perdón, perdón, perdón. Tridente. Estoy con calor. Exactamente, gracias, ruso. Noticia número uno. Gastón Sofriti acusa a Cándibor Férez de enojona. No, no, no. ¿Qué pasó? Para nada. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? No hay pruebas. ¿Vos sos enojona? Gastón. Es muy enojona. Ajá. No es enojona, es muy enojona. Pero tengo un micro enojo. Pero expliquemos, a ver. ¿Enojar es lo mismo que pelear? No. No, 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 no peleamos. No es un tema de pelea. Es como que a ella de golpe, cuando hay algo que no le gusta escuchar, se le transforma la cara, pero en un microsegundo, y se le empieza como a adelantarla, pero así como para adelante, y acá se le pone como una vena que se le arma. ¿Cuánto dura? Eh, no, un ratito, cortito. Ah, cortito. Pero son varios en el día. Pero son varios. Claro, ok. Igual estuve 42 horas limpia. Sí, 42. Ah, claro. El día tiene... No, no, es 21 horas para acá. No, 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 no. Llegué dos días. Llegué, llegué. Estuve 48 horas del día limpia, y me sentí muy bien. Tengo que trabajarlo. Como sin enojo. Sí. Bueno, tengo ira. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar.